Regresamos con los capítulos potentes, esos que te encantan. Siempre que aparece Lucius lo único que hace es dejarnos más preguntas que respuestas. Por otro lado, aparecen todos los miembros de Ryusen, y solo hay una cosa que preocupa a todos. ¿Serán usados como los guardianes de corazón? ¿Y serán desperdiciados? Gente, sean bienvenidos a la review del capítulo 344 del manga de Black Clover, donde Lucius ha empezado a moverse, y pretende erradicar la amenaza que hay en el País del Sol. Ahora sí, espero que estén preparados y sin nada más que añadir, ¡comencemos! Arrancamos tocando el tema de Morris. Debo decir de que hasta antes de esto, Morris era el verdadero vent de humo de esta obra. Un personaje mencionado indirectamente desde el inicio, y que de vez en cuando hacía una aparición, mostrándole parte de su diseño. Esto generaba un sentimiento de misterio y de hype, porque te da la sensación de que más adelante será presentado, y con el historial que se estaba cargando, podría ser un buen villano, pero no. Apareció en el reino de Pika, y solo fue vital para cumplir una función. El abrir las puertas y ya. Algo que es de aplaudir ya que nadie vio venir esto, pero podría ser algo más. Por algo, Morris es el causante de que el plan de Nash no funcionara. En resumen, para todo lo que estaba sazonado este personaje, todo el tema que estaba trayendo, tuvo un desarrollo y un desenlace entre comillas, que no estaba a la altura. Por eso, el hecho de que se daba por muerto no era admisible, y debería regresar sea como sea, para que no quede como un desperdicio. El futuro de Morris ha sido salvado, porque Lucius lo ha ayudado, ya que piensa usar su magia en beneficio de su salvación. Ojito, esto nos demuestra y reafirma que Lucius no quiere a las personas, solo las usa en son de su ideal. A ver, Morris aparece con solamente el brazo izquierdo completo. La manifestación de Lucifero fue como un parásito que se anexó a su cuerpo, y cuando se desprendió, lo dejó solo con un cuerpo sin poder moverse por su cuenta propia. Pero claro, ahí aparece Lucius haciendo gala de por qué lo comparan con Jesucristo. Usando el poder de la triada oscura, logra recrear el cuerpo de Morris, haciendo que este vuelva a estar completo, incluso cura su ceguera. Eso es importante porque podría estar dando respuesta a una pregunta sobre el pasado de Lucius. ¿Por qué Lucius pasó de estar en pie cuando estaba en silla de ruedas? Bueno, vemos de que pudo recrear su cuerpo. Ahí está la respuesta. Pienso que el regreso de Morris, ahora supongo como paladín, ya que Lucius le tocó la frente, no va a compensar todo lo que podría haber sido. Pero algo es algo, ya no va a ser tan vendehumo, sino vendehumito. Mi predicción es que Morris se va a enfrentar contra un team de diamante. Ahí lo dejo. No quiero hablar acerca de diamante, la verdad, porque es una cosa desperdiciada. Lo que sí podría hacer es un video donde les comento cuáles son las cosas desperdiciadas del mundo de Black Clover. Bueno, hasta ahorita. Si les interesa, por favor me lo comenta. Ahora pasemos con la triada oscura. Han vuelto. A ver, a ver, a ver, tampoco nos vengamos arriba. Desde que Lucius nos contó su plan, ya estaba más que confirmado de que la triada oscura debería volver. Aquí la pregunta es, dejando a Bannica y a Dante porque estaban vivos, ¿cómo hizo Lucius para mantener con vida a Zenon? Si Zenon murió al instante ya que Juno le cortó el corazón. Claro, la respuesta más fácil es, pues vi que te pasa, brother, magia de almas, papá. Pero te estás olvidando algo, mi querido Blackcito. Lucius estaba dormido, y recién se apodera del cuerpo de Julius cuando Adramelech le trae el corazón de Lucifero. Desde la derrota de Zenon hasta la robada de corazón de Adramelech no ha pasado mucho tiempo, pero ha pasado sin duda más de 5 minutos. Entonces Lucius una vez que despertó, ¿fue al instante al reino de Pica para conseguir los cuerpos de la triada oscura? Si es así, ¿qué hacía la Pica y el Trébol? ¿Por qué no capturaron a Dante y Bannica si aún continuaban con vida? ¿Acaso no son criminales? ¿O es que el reino los dio por muertos ya que el castillo se derrumbó sobre ellos? Bueno, supongo que son preguntas que se pueden realizar, pero no se toman mucho en cuenta porque si no truncarían un poco la trama. Pero bueno, dejando eso de lado, Lucius quiere la magia de sus hermanos. No los quiere a ellos. No hay un apego emocional mostrado. No hay nada, brother. Lucius solo quiere la salvación de la humanidad en base a su ideal. Nada más. Es como un sueño húmedo para él. Ahora, ¿esto indica que la triada oscura va a volver sí o sí para lucirse? No y sí. No se sabe. Eso ya depende del mangaka. Por cierto, por ahí hice una teoría basada en lo que se habló en un directo hace mucho tiempo, donde el plan de Lucius puede tener un error, y el personaje de Zenon es muy vital en todo esto. Ahí se los dejo en la descripción y en el comentario fijado. Hablando de teorías, mira cómo se cumplió la teoría de los capullos, donde al final sí sirvieron para darle regreso a la triada oscura. No es la forma que muchos pensaron, pero algo es algo. Así que, felicidades. Pasando con Lucius, al estar sentado en esa silla, parece ser capaz de usar la magia de las personas que están dentro de los capullos. Algo muy tocho, pero con la desventaja de que no puede al parecer pararse de la silla, porque Morris se acerca a él, y la sister menciona de que no puede moverse. A lo cual yo me pregunto, ¿cómo se conecta Lucius a esa silla? ¿Por atrás? Bueno, otro misterio. Por otro lado, Lucius conoce el lore del país del sol, porque la sister va de frente al mar oscuro, y ya sabe qué hacer, encima que trajo un paladín para controlar al dragón de cinco cabezas. Entonces sabía que estaba ahí. Eso es algo de que en la vida la sister va a saber. Eso es algo de que se lo dijo Lucius. Pero, ¿cómo lo sabe? ¿Acaso lo leyó? ¿Lo escuchó? ¿Lo sabe porque Yami se lo contó a Julius? A ver, es raro porque Yami no parece ser el típico chaval que sepa de leyendas. Bueno, siendo Lucius un tío con el poder del tiempo, y que seguro ha vivido años y con la capacidad de ver diferentes futuros, la verdad no me sorprende. Sin embargo, ¿cómo funciona su magia? ¿Le llegan visiones de que el futuro ha cambiado, o él tiene que enfocarse y ver el futuro de algo que desea, para saber si es bueno o malo? Miren, si llegan visiones o pálpitos de que algo anda mal, está bien, ya que Lucius solo tiene que ver ese futuro y saber qué es eso malo, y así prepararse. Pero, si Lucius de la nada se le dio por ver el futuro del país del sol, así por así, y justo ve de que se está convirtiendo en algo desfavorable para su plan, sería ilógico. Yo pienso de que Lucius ve los futuros como hilos o caminos, y que cuando un camino tiene una piedra o un hilo empieza a temblar, es un aviso de que algo puede salir mal, y por eso Lucius no sabe de qué se trata, y por ende le pide a la Sister Lily que vaya a tal sitio para que acabe con esa posible complicación. Hasta ahí todo bien, pero esto también tiene un lado malo. Miren, yo sé que esto es ficción, pero estamos ante Lucius, un tío súper listo, pero no se le hace raro que justo días después de acabar con la mayor amenaza de su plan, un país lejano se está volviendo una. O sea, Lucius no tiene muchas amenazas, tiene solo dos, la antimagia y Yuno, y encima Yuno se podría volver una, la antimagia ya lo es. En pocas palabras, solo hay una cosa capaz de ir en contra de la paz de Lucius. Sabiendo esto, no se le hace raro que justo un país lejano, que hasta el momento nunca había dado indicios de ser una amenaza, se está volviendo una, país lejano, y Lucius permitió de que la sister usara una magia espacial en Asta, una magia que el mismo Lucius usó y vio, que mayormente era de transporte y de defensa, más no ofensiva. No lo sé Rick, sigo pensando de que la llegada de Asta al país del sol es mega conveniente, y que pues Tabata tiene que darnos una respuesta sí o sí. Es cierto de que Tabata tenía que salvar a Asta, y creo que la salida que le dio se le fue de las manos, ya que la razón no es tan convincente. Si bien es cierto existe la teoría del mar oscuro, pero es eso, solo una teoría. Esta teoría podría solucionar todo, pero tendremos que esperar a que se haga realidad. Pero ya saben, confiemos. Para acabar vamos con cosas fugaces, cosas rápidas, instantáneas, espontáneas, así como el amor de tu ex. El dragón de cinco cabezas, se podría decir que ya estaba confirmado, o algo por el estilo, que no puede ser un diablito, ya que Hyrule, así como lo llama Abyss Media, pudo controlarlo, y como su magia es de bestia, entonces el dragoncito, debe ser una especie de bestia mágica, así como el jabalí de fuego de Reino del Trebol, pero el dragoncito es algo más poderoso y mitológico. Ahora, viendo a los nuevos Ryusen, toca dar algunas predicciones. Ahí les dejo la teoría que hice acerca de los que ya habíamos conocido. Vamos con la chica. Como lo dije en el video de los spoilers, el hecho de que tenga esa indumentaria, y ese adorno en su cabello, puede indicar de que se trata de una familia de alto estatus y poder, como la familia de Ryuya. Aparte que la forma de cómo agarra su katana, y por su mirada, parece tímida o temerosa, pero para compensar eso, debe ser muy poderosa. Mi apuesta es que ella es descendiente, de la doncella sagrada de la leyenda. Por otro lado, tenemos a dos Ryusen que están entrenando a Asta. Del tío marcado no se me ocurre nada de nada, más bien, me dio felicidad y extrañeza, que la comunidad no dijera que es el papá de Asta. Coño, cualquier personaje masculino nuevo que salía, automáticamente era el papá de Asta. Al parecer la comunidad va madurando, y eso, se celebra. Finalmente tenemos a Ryusen de atrás, el que está sentadito en el árbol. Vamos a guiarnos en que los calladitos son los más peligrosos, por lo cual su yo-yuk-su debe ser potente, y sumado a que su pergamino está activo, y está tocando la biwa, debe ser magia de sonido o de música. Para acabar, recomiendo ver el video de estas teorías, porque con el pasar de las semanas, veremos si algunas se cumplen o no. También sabremos si los Ryusen tendrán el mismo destino, de los tan funados guardianes de corazón. Yo creo que la razón por la cual no van a ser desperdiciados, es porque hay una diferencia. Cuando conocimos a los guardianes de corazón, pasó el time skip, por lo cual no íbamos a saber nada de ellos. En cambio, los Ryusen estamos viviendo en el presente. No hay un laxo de tiempo, estamos viviendo semana a semana. Así que no van a ser tan desperdiciados. Por eso bro, confía. Vaya, como siempre Lucius, haciendo de que el capítulo sea God. Un regreso del científico loco de diamante, que da puertas para ver que no sea desperdiciado, y el avistamiento del atreado oscura, un retorno obligatorio. Más que nada por sus magias para el plan de su hermano. En el país del sol, hasta sigue entrenando con el autodenominado Ryusen más fuerte. Ya veremos si eso es cierto o no. Y en las costas tenemos el preludio de la lucha de los cinco Ryusen contra la Sister Lily y el dragón de cinco cabezas. Es curioso, ¿no? Antes compartía el simil de Asta y el dragón de cinco cabezas, y como la Sister es la doncella. Y miren, de cierta forma se ha cumplido. Ya veremos cómo se desarrolla esta pelea. Gente, debemos estar preparados porque se vienen muchas cosas. Por último, no se olviden comentar qué les ha parecido este video. Si alguno de los puntos que he mencionado les interesa o no, los estaré leyendo. También les hago recordar que me pueden seguir por mis redes, tanto Twitter donde suelo estar publicando constantemente, Instagram donde subo cositas más privadas, y en TikTok donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo en pantalla para ustedes, por siempre confiar en mi contenido, por lo cual les mando un gran abrazo. Ey, si te interesa hacer un VIP, abajito hay un botón que dice unirse, le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto conmigo, exclusivas, adelantos, superpoderes en los directos, y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro video, y recuerden siempre superar sus límites. Adiós. Adiós.